Yo en el último día de ese partido estaba llorando todo el tiempo, porque no lo podía creer. Bueno, en realidad el partido ese yo lo tenía prácticamente perdido. Y en el quinto set, cuando ya veníamos para el Tante Play, yo había jugado el sábado el partido con Steve. Porque se había llovido el viernes, y con Steve había sido un partido de cuatro horas muy duro. Yo el domingo estaba muy cansado. Y cuando el partido se fue alargando, yo empecé a sentir mucho más el cansancio. Y en el quinto set, estábamos parejos, creo que íbamos dos a dos. Y yo pego una pelota y me voy a la red. Y Stitch me hace un passing, pero que el passing se iba a cualquier lado y pegó en el palo de la red. Y la pelota pegó en el palo de la red y se desvió y se metió por el costado y fue punto para él. Y eso anímicamente, después de cuatro horas de luchar, te mata. Y después sacó él el game siguiente y me iba ganando 3-2, 40-0 sacándolo. Y ahí el público empezó a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Y no perdí ni un game más, gané 6-3. No, fue increíble, fue increíble. Esa noche no pude dormir. Me acuerdo que el médico me dio, no sé, algo para dormir. Obviamente no pude dormir, a las 5 de la mañana me desperté. Y el Luli tenía que terminar el partido que le estaba ganando 2-0 a Steve. Y a la noche fuimos a cenar y decíamos, mañana no va a venir nadie a la cancha, tiene que venir gente. La asociación no sabía si cobrar entrada o no cobrar entrada. Y nosotros decíamos, abran la puerta, que entre toda la gente posible. Yo me acuerdo que llegué a las 9 de la mañana y el Luli ya había entrenado. Y se estaba haciendo masaje en la camilla. Entonces le digo, Luli, ¿cómo estás? ¿Estás cagado? Me dice, estoy cagadísimo hoy. Y iba a 12-0 ganando y 3 iguales. Y me dice, ¿hay gente? Y yo me había impactado porque yo llegué, faltaba una hora y media para empezar el partido. Y había muchísima gente afuera. Y le digo, Luli está llena la cancha. Es más, se tuvieron que cerrar las puertas. Se habían rateado todos de la escuela, estaban todos vestidos de colegial. Y bueno, fue así, una cosa increíble. Y ya sí.